¿Cómo empezaste a mi amigo Carlos? Mi madre me llevó con las bicicletas y mi madre y su padre hablaron para que yo jugara a tomar el balonceto que él estaba jugando y yo empecé jugando en Rincón de la Victoria, empezamos los dos juntos, empecé en la escuela de allí, luego en el último año de minivac que pasé al palo, seguí en el palo hasta junior de primero, luego ya me fui a Granada y luego ya volví, crearon el equipo de Nova School que estaba cerca de mi casa, vivo en Rincón de la Victoria, entonces ya me quedo aquí. El entrenamiento hago de las dos cosas, como verdaderamente cómodo estoy es de dos porque me gusta más correr, tirar y a lo mejor de base es más pausado, más dirigir, entonces yo creo que yo aportando aporto más desde dos, desde la posición de dos de escolta. De uno me cuesta un poquillo más pero bueno, no me importa jugar de uno tampoco. Lo que hemos arrastrado este año, la inmadurez por así decirlo, solo hemos arrastrado a lo largo de toda la temporada, incluso en este partido se ha visto, en dos minutos se nos van, nos recortan diez puntos. Pero bueno, es trabajo, trabajo, trabajo y sobre todo asenta la base del equipo, que es un equipo muy joven, en nuestro primer año todos juntos nos teníamos que conocer porque ellos venían del junior, nosotros ya éramos cuatro o cinco que quedábamos. Entonces ha sido el equipo genial la verdad, nos llevamos todos genial, pero claro, en la pista, al ser más jóvenes unos que otros, pues a lo mejor se nota un poquillo, pero el equipo bastante bien. Yo estoy muy contento. Si tuviera que volver atrás, hay partidos que perfectamente se podrían haber ganado, como por ejemplo ABP, Huelva, quien casa, los partidos de casa se deberían haber ganado. Melilla, luego Morón, allí hicimos muy buena primera parte pero al final nos costó, pero nosotros somos un equipo joven y hemos demostrado que podemos ganarle a Melilla, bueno a Melilla nos costó bastante, pero a Granada, a Plasencia, a Unicaja le hemos ganado ya las dos veces y somos un equipo que a pesar de ser jóvenes demostramos mucha intensidad y en los momentos así calientes, pues estamos jugando bastante bien. Y por una parte, bueno, si ahora hacemos balance y decimos, mira, todos los partidos que han estado para ganarlo, lo hubiéramos ganado, realmente no estaríamos en la sexta posición, estaríamos luchando por el play-off. Pero claro, es lo que te digo, somos gente muy joven, casi todos 18, 19 años y es un equipo que se tiene que afianzar todavía en la Liga EVA porque respecto al año pasado, jugadores quedamos cuatro, el resto es ahí, entonces es una base que hay que crear la nueva y el mismo año que viene puede ser un buen año. Andrés me ha dado una confianza que el entrado, por ejemplo, el año pasado no me la dio y por eso te siento un poco más importante en el equipo, pero claro, yo no meto las canastas y el resto de mis compañeros no defienden, aunque uno meta la canasta, el trabajo es de todo. Y este año, pues tío, a lo mejor yo he tenido más suerte, Pablo Ordo también lo está haciendo muy bien, Gora, y en ese aspecto el trabajo es de todo. Que los puntos, un día los mete uno, otro día los mete otro, y por ejemplo ha salido Mario, lo ha hecho muy bien, han metido diez puntos en un cuarto. Si no está uno tiene que estar otro y eso es el trabajo en equipo, sobre todo. Yo por esa parte, pues sí contento porque yo en teoría me siento privilegiado porque yo hablo con compañeros míos y están jugando a lo mejor en provinciales y no tienen a lo mejor la oportunidad que tengo yo y yo por eso me siento más afortunado y sobre todo se lo agradezco al club que desde el principio me dio esa oportunidad. Y por eso bastante contento, pero yo es lo que te digo, soy muy ambicioso, siempre quiero más, 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 entonces a ver, ojalá que algún día llegue un poquito más lejos. Yo ahora mismo mi equipo es Nova School, yo no tengo nada de nadie, no escucho nada, mi equipo es Nova School, el año que viene a estar en Nova School, por ahora... Lo estás estudiando en Málaga. Claro, yo estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas en Málaga, estoy en tercero ya, y por ahora mi intención es seguir en Nova School. Que es que no, a ello creo que hay que vivir el presente y el futuro ya vendrá, la oportunidad ya vendrá, si tiene que venir alguna oportunidad ya vendrá, mientras tanto Nova School. Hombre, a mí me gustaría seguir hacia adelante, a mí la verdad yo soy muy ambicioso sobre todo y a mí me gustaría seguir progresando como jugador y llegar donde pueda llegar. Hombre, la cosa en España con la crisis y todo esto está muy complicado, pero bueno, fuera tampoco me importaría, yo estoy dispuesto a cualquier cosa.